Pues pues ya he hecho una limpieza hiper recontra integral del coche Está todo, todo, todo bien limpito, todo por dentro Vale, entonces ahora vamos a ver el vídeo de cómo montar los asientos tanto traseros como delanteros del Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 105 caballos del 2007 Vale, lo primero que vamos a hacer es poner el respaldo de los asientos traseros Entonces lo que tenemos que recordar es que aquí teníamos estos ganchitos de aquí, este ganchito de aquí y ese ganchito de allá, vale Y esos ganchitos son los que tienen que ir insertados en este lado y en este lado, vale Así que esto es tan simple como ponerlo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y luego tendremos los tres tornillos de abajo para atornillarlos Recordar que para facilitar todo conviene quitar este soporte del cinturón de seguridad, vale Así que lo primero que voy a hacer es quitarlo Pues nada, ya está puesto, bien encajado por arriba, vale Y ahora tenemos que poner los tres tornillos de ahí abajo Uno, dos, y... y tres Venga, a colocarlos Bueno, recordad que este tipo de tornillo que hay que utilizar, o esta punta para poderlo apretar Es de este estilo, a ver, veis, es de este estilo La ponemos aquí en un vaso de 10 y nada, apretar, vale Es de este estilo, así multipuntas Vale, pues nada, ya tenemos puestos los dos cacharrinos estos y están puestos los tres tornillos Uno, dos, y tres Ahora vamos a poner la banqueta Vale, ya veréis que facilito es Bueno, pues nada, como veis ha quedado todo hiper recontralimpio Y ahora vamos a ver como ponemos la banqueta hasta de aquí Recordad cuando la quitamos Que tiene dos ganchos que van aquí los ganchos Entonces simplemente es colocar los ganchos en cada uno de los lados Y ya está, o sea, la colocamos de tal manera que podamos apoyar ahí esos dos ganchos Lo ponemos así Y aquí tenemos uno de los ganchos Y ahí tenemos el otro de los ganchos Y simplemente es colocarlo ahí Y ya está Bueno, pues nada, como veis ya están puestos en su sitio tanto un gancho Como el otro gancho Y una vez que están puestos así Ya lo único que tenemos que hacer es Plop, y ya está colocado Vale, vamos a poner ahora los reposacabezas traseros Que solo van encajados, no tiene más Vale, pues para poner los reposacabezas traseros Veis, tiene una parte más larga y una más corta La más larga en la que apuntamos otros Y simplemente va así, encajado Vale, tanto el uno Como El otro Y ya lo tenemos listo Solo nos queda ahora ya el reposabrazos trasero Vamos a poner Bueno, pues nada, lo único que me queda es colocar el, después de limpiarlo también mucho y tal Colocar este reposabrazos que tiene estos tres telones aquí Que van insertados en esos tres hendiduras de ahí Y ya está Se coloca Y listo, no tiene mayor dificultad Vale, pues nada, listo, ya está puesto No tiene más historia, vale Venga, ahora vamos a ver como ponemos los asientos delanteros Los asientos delanteros, la única historia es que antes de ponerlos Tenemos que colocar el colector del Del Cosa maestro del airbag Vale, del asiento Del airbag lateral del asiento Vale, pues ahora lo que nos queda es poner ya los asientos delanteros Vale, lo tengo aquí Primero lo pongo colocado suelto Segundo Conecto El colector del Del Cosa maestro del airbag Y luego ya meto en los raíles traseros Las rueditas del asiento Luego en carrilo aquí vienen los dos machos Perdón, el macho este que sale por aquí Se atornilla O sea, entran aquí dos machos Y luego el tornillo este de aquí Serían tres machos Vale, entonces nada Simplemente poner, venga El carrilito este de aquí Y el conector Ahí en su sitio Vale Pues nada, listo, ya está puesto Y ahora ya tenemos que poner el asiento en los carriles Recordar que estas conexiones del airbag Tenemos que hacerlas con la batería desconectada Vale, el polo negativo como mínimo desconectado Para que luego no tengamos problemas del airbag Yo como he tenido que arrancar el coche con los asientos quitados y tal Me va a salir luego el fallo del airbag en el cuadro Pero bueno, como tengo el backcom Con el backcom luego lo borro Y se queda el tema solucionado Listo, pues nada Ya hemos metido los tres machos en su correspondiente lugar Así que ahora ya pongo las dos tuercas aquí A apretar Y el asiento derecho En este caso el conductor Estaría ya instalado A falta poner aquí los embellecedores Vale, pues nada Ya están puestos los dos tornillos Ya tenemos un asiento Nos falta ahora el otro asiento Que no lo voy a grabar Porque es el mismo procedimiento Vale, nos quedaría ya simplemente los embellecedores Bueno, pues nada Vamos a poner los embellecedores Este, recordad que lo teníamos roto Luego entonces no podemos hacer nada más que superponerlo Que es ahí 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 está, ¿vale? Ahí lo tenemos Y este otro Que va con el tornillito este de aquí Que es justo el de acá ¿Vale? Lo colocamos por aquí Perdón No, es este de aquí Es este de aquí Eso es, correcto Ahí lo tenemos Ponemos el tornillito en el embellecedor Y listo, ya estaría puesto Pues ya hemos atornillado Es un pequeño tornillo TORS Y ahora ponemos la tapita Y hacemos CLAC en la tapita Cuando suene CLAC Ya, que ha sido ya Ya lo tenemos puesto Así que ya están puestos los de este lado Vamos a los del otro lado